La zona de la mar está funcionando cuando está aquí. No, no, no. No, no, no. Esa ayuda mucho también. No, no, no. Esa es la misma, y la metodografía. Y son, ¿cómo se alteran? Esa es la toma de la gajeta o con calentas. No, no, no. No, no, no. No, no. Por ejemplo, acá le está faltando cubrir la canadeta dentro de un apuesto clínico. 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 La canadeta dentro de un apuesto clínico.